Buenas tardes a todos, agradecemos su presencia, gracias a los compañeros integrantes de esta comisión, consejal secretario. Muchas gracias. Consejal secretario Carlos Borrán Sarmudio y consejal integrante Aida Elena Retral, que bueno, por cuestiones y causas de fuerza mayor no podrán asistir, por tanto una de mis compañeras llevará a cabo la posición de secretaria. También tenemos en la presencia del doctor Jorge Palacio Sarroya, director de desarrollo económico en la alcaldía Azcapotzal. Muchas gracias a todos por acompañarnos y estar presente como siempre. Invitados especiales a todos los presentes, ya quienes nos acompañen por los presentes medios electrónicos, les damos la más cordial bienvenida a esta, nuestra vigésima segunda sesión ordinaria de la Comisión de Desarrollo Económico, la cual me honra presidir y misma que es transmitida desde la Asamblea de Puntas de Concejales de la Alcaldía Azcapotzal. Y bueno, damos inicio con fundamentos del reglamento interno del Consejo de la Alcaldía Azcapotzal, capítulo séptimo, artículo 537, 61, 63, 64 de las comisiones del Consejo, asimismo ley orgánica de alcaldía de la Ciudad de México, esos artículos 97, 101, 104, fracciones, novena, décima, décima cuarta y décima quinta, Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 53, inciso C9, 3, fracción octava y novena, ley general de transparencia y acceso a la información pública de la Ciudad de México, que refiere como prodemio promover, comentar y difundir la cuñura de la transparencia en el ejercicio de la función pública. Mediante esta comisión comentamos la participación ciudadana, así como la revisión de cuentas a través del establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la máxima publicidad de la información oportuna, verificable, convencida, actualizada y completa para ser difundida en los formatos más adecuados, esto para dar conocimiento a todo público, asimismo considerando las demás vías africanas, todo ello por la finalidad de dar cumplimiento veraz, oportuno y transparente de nuestra comunidad. A continuación, se hace el uso de la palabra a nuestra compañera en turno, ella es transitoral para que dé continuidad a nuestra sesión. Por favor. Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos, todas y todes. Por instrucciones de la presidenta, iniciaremos con el pase de vista. Presidenta Rosa Lía Marta Elvira López de Vera. Presente. Secretario Carlos Donavide Zamudio, el cual se encuentra por vía remota por causas de fuerza mayor. La integrante Aida Elena Beltrán, la cual se encuentra por vía remota por causas de fuerza mayor. Presidenta, le informo que existe corrupción legal para sesionar. Muchas gracias, secretaria. Le solicito proceder con la lectura del orden del día para someter la consideración de las dos interrelas del consejo en esta comisión, por favor. Presidenta, el orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia y declaración de corrupción legal. Dos, lectura y aprobación del orden del día. Tres, lectura y aprobación del acta de la treigésima primera sesión ordinaria de esta comisión. Cuatro, presentación de invitados. Cinco, informe de actividades y resultados de la dirección del mes de agosto del presente año. Forme digital en formato ejecutivo. Resumen y alcance de las actividades realizadas en el mes de agosto del presente año. Siete, próximas actividades a realizar. Ocho, palabras de la presidenta. Nueve, asuntos generales. Diez, clausura. Muchas gracias, secretaria. Proceda con la votación correspondiente, por favor. Solicito, los que están por la aprobación del orden del día, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretaria. Proceda con el desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor. Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el número tres, que refiere a la lectura y aprobación del acta de la trigésima primera sesión ordinaria de la comisión. Gracias, secretaria. Les informo que el acta fue enviado en formato ejecutivo con apelación a los integrantes de esta comisión para su lectura, observaciones y en su caso, multiplicaciones, si así fue considerado. Por tanto, secretaria, les solicito, por favor, proceda con la votación correspondiente. Los que estén por la aprobación del acta de la trigésima primera sesión ordinaria de la comisión de desarrollo económico, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Presidenta, le informo la aprobación por unanimidad. Agradezco su valioso apoyo y participación para dar un movimiento veraz y oportuno a nuestra encomienda en esta comisión, como parte del ejercicio de nuestra función. Por tanto, secretaria, solicito continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor. Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es el punto número 4, que refiere a la presentación de invitados. Solicitamos, no sé su nombre, encargo y lo que desea agregar de su función. Iniciamos, por supuesto, con el director de la dirección, el doctor Jorge Palacio Salón. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. Jorge Palacio, director general de Desarrollo Ecológico. Gracias. Hola, buenas tardes, concejala. Yo estoy, Michele Corazón Aguilar Pérez, subdirectora de Desarrollo Industrial y del Unión, a sus órdenes. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Verónica Villagón Rivera, líder coordinadora del turismo de la alcaldía de Capsal. Gracias. Buenas tardes. Agradecer a López, director de Nacis y Limitos del Desarrollo Ecológico. Muchas gracias a todos, bienvenidos, disociada Michele, también bienvenida. Gracias. Por favor, secretaria, solicito continuar con el desagüe del siguiente punto del orden del día. Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es correspondiente al punto número 5, que se refiere al informe de actividades y resultados de la dirección del desde agosto del presente año. Doctor Jorge Palacio Arroyo, director del Desarrollo Económico de la Alcaldía de las Caposalgo, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, secretaria, por favor. Muchas gracias, nuevamente, muy buenas tardes a todos ustedes, a los vecinos que a través de las redes sociales nos acompañan, a la concejal presidenta, Rosalía Rodríguez Herrera, muchas gracias por la invitación. Saludos a distancia a la concejal Aida Beltrán Sánchez, espero que te encuentres muy bien, y a la concejal Carlos Pobrerí de Salud. Vamos a informar acerca de las finales realizadas en este mes de agosto, en esta 32ª sesión de cursos y talleres, únicamente tuvimos un curso y taller de pintura y restauración de muebles, metal, melamina, morado, vidrio y MDF, el cual fue realizado en medicina y se realizó el día 21 de agosto con 16 asistentes, por favor, fue la única actividad que tuvimos de como curso de ayer, y también de ferias temáticas, por favor, la siguiente, tuvimos el Japón Festival de 2024, que se realizó el día 17 y 18 de agosto, en el cual participaron 130 expositores, más de 12 mil asistentes aproximadamente, dejando una derrama económica estimada, en 1.800.000 pesos, la actual realizada en el parque de Susón. De ahí tenemos algunas de las imágenes. En comentar también que se realizó lo que es la Guelaguetza, en el cual el evento fue también en el cuarto responsabilidad de la dirección que ha realizado en la participación ciudadana, con su director general, el licenciado Alejandro Méndez González, y fue nueve días de fiesta cojaquina, el cual se realizó en el supermercado en la alcaldía. La verdad fue un evento maravilloso, ojalá que los que hayan asistido lo hayan disfrutado tal como lo hice yo. La verdad que fue un evento muy bonito, con muchísima gente, y este evento se realizó, pues, lo cumplimos apenas este primero de septiembre. Esas son las actividades que se llevaron a cabo en este mes de agosto. Agradecemos la información y, bueno, pues continuamos con nuestra sesión. Y, por tanto, solicito a la semana que continúe con el desagüe del siguiente punto del orden del día, por favor. Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es correspondiente al punto número seis, que refiere, resumen de gastos y alcance de las actividades realizadas en el mes de agosto del presente año. Muchas gracias. Si me permite, omitido que es un evento que tuvimos, que fue una entrega de reconocimientos a todos aquellos instructores, oponentes, que nos ayudaron en los 198 cursos que se impartieron en esta administración, a lo largo de esta administración 2021-2024, y la cual consideramos que era necesario un agradecimiento a todos aquellos ponentes, instructores que nos apoyaron en estos cursos. Así que, por aquí tenemos algunas imágenes del evento que se realizó. Fue el 30 de viernes, 30 de agosto, en Casa de Cultura. Y también, dentro del evento, si me permite, que la necesidad de verdad que me llevó y agosto de la palabra y que nos conmente de las actividades que han realizado acerca de los recorritos. Por favor, Alberto. Bueno, buenas tardes. Sí, el área de turismo, durante el mes de agosto, tuvimos todos los sábados recorrido en el Oribús, visitando los museos que están en el Parque de Sozono, visitando la zona histórica de las avenidas Caposal, llegando a la barriera y regreso, y se les da la explicación. También tuvimos tres recorridos a diferentes alcaldías, las cuales fue Xochimilco, una utopía en Vistapalapa y Vistapalapa en el Modelo. Esas son unas actividades, también las vamos a tener durante el 10 de septiembre, todos los sábados, para que nos visiten o vayan a preguntar a nuestra oficina de turismo, que nos ubicamos en el Caminero. ¿Nos podrán dar los horarios para que visiten? Sí, claro, estamos todos los días de 9 de la mañana a 6 de la tarde para inscripciones. El hormibus es los sábados y conforme vayan llegando se pueden subir y lo más importante es que todos estos certificados recobridos son sin costo alguno. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Son las actividades que tuvimos y vayamos a lo que es el costo beneficio de las actividades realizadas del 1 al 31 de agosto, que fue una cantidad de 685 mil pesos, con 304, en el cual fueron beneficiadas 12.016 personas. ¿Es cuánto sería, Presidenta? Muchísimas gracias. Gracias por la información. Bueno, pues procedemos a dar continuidad a nuestra sesión. Y vamos, por favor, al punto número 8, Secretario. Presidenta, le informo que el siguiente punto del orden del día es correspondiente al punto número 8, que refiere a palabras de la Presidenta. Muchísimas gracias y bueno, quiero como siempre hacer un gran reconocimiento a toda su gran labor. Yo creo que es importante la dirección, eso habla mucho de todo el éxito que he tenido en todas las actividades, en general a los vecinos la importancia que, la vital importancia de su participación en esas actividades, ya que vivimos ya una pandemia, bueno, en aquel entonces cuando estábamos tomando ya prácticamente esta administración, tomaron la iniciativa de llevar a cabo estos talleres para el momento al trabajo y poder generar recursos, ya que como ustedes ya no saben, vivimos en una situación muy complicada en ello. Claro, es algo muy importante para él, y estoy segura porque lo he escuchado, que han tenido varios casos de éxito, en el cual ya tres personas a raíz de estos talleres gratuitos, han logrado generar ya una estabilidad económica y otras fuentes de ingresos permanentes. Nos pudieran detallar algún caso de éxito que tuvieron, porque para mí creo que es algo muy valioso, que la gente debería de conocer. Muchas gracias. 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 Gracias.